Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mónica Palacios y seré superadora el día de hoy. Bienvenidos a este evento online. Conozca los nuevos productos Panduit a cargo de Juan Pablo Borray. Juan Pablo Borray es ingeniero egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería. También cuenta con un título en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Buenos Aires y una especialidad en gerencia de proyectos de la Escuela de Negocios SM Business School de Madrid. Se unió a Panduit en 2006 en el área de soporte técnico para Colombia y rápidamente escaló a la posición del ingeniero en ventas técnicas para Latinoamérica. En 2015 fue nombrado gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica, cargo que desempeña en la Ciudad de México, cuyo objetivo es ayudar a entender las necesidades específicas de la región para ofrecer soluciones a la medida de cada mercado. Demos la bienvenida a Juan Pablo Borray. Hola, Moni. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan este rato para hablar un poquito de los nuevos productos de Panduit. Déjenme por acá compartir mi pantalla. Y les voy a contar un poquito de qué se trata y qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya el día de ayer tuvimos esta misma sesión con algunas otras personas y básicamente lo que vamos a hacer hoy es dar inicio a una serie de presentaciones en donde vamos a hablar específicamente de los nuevos productos, de algunos de los nuevos productos que tenemos como fabricante para ofrecer las áreas para centros de datos, para edificios o para la parte industrial. También tendremos algunas intervenciones de la parte de Atlona con nuevos productos que también ellos están agregando en el portafolio. Entonces, quisimos comenzar este año un poco más con antelación de lo que lo hacemos los otros años porque primero porque tenemos varios productos. Hoy vamos a hablar solamente de dos muy enfocados en la parte de centros de datos y también porque queremos destinar un poquito más de tiempo a estas presentaciones, ¿no? O sea, no hablarles de cinco o diez productos en una sola sesión sino hablar de tal vez de uno o dos, tal vez profundizar un poquito más en los detalles de cada uno de esos productos que ustedes entiendan cuál es, pues, de dónde vienen, cuál es la razón de ser de esos productos, cuáles son las aplicaciones, dónde se los pueden encontrar y de esa forma, si ustedes también podrán de su lado detectar ciertas oportunidades, ¿no? Entonces, como les decía, empezamos con esta sesión pero a lo largo del año vamos a tener diferentes sesiones enfocadas en algunos otros productos. Vamos a hablar, por ejemplo, de las UPSs, cuando ya están lanzando una nueva línea de UPSs raqueables que ya, como les decía, más adelante vamos a verlo. Una serie de soluciones para todo lo que tiene que ver con organización de fibra óptica, accesorios para conexiones de cámaras, access points en diferentes ambientes. Entonces, sí hay una agenda bastante variada y bastante llena de estos productos, ¿no? Bien, como les decía, hoy vamos a enfocarnos solamente en dos productos específicamente o en dos familias de productos, más bien, porque no son solo dos productos, sino son familias. Una de ellas es el conector y los patchcores o los jumpers CS. Eso es una solución de fibra óptica que ya les voy a contar con más detalle de qué se trata. Vamos a hacer una... Y la segunda parte de la presentación tiene que ver con una actualización de la oferta de gabinetes que actualmente está representada en los gabinetes Netverse y los gabinetes FlexJusion, ¿vale? Entonces, un poco eso es lo que vamos a ver. Tienen ustedes ahí un cuadro para hacer preguntas. Cualquier duda que tengan, por favor, pónganla ahí que hasta el final de la presentación los vamos a... Oh, pues vamos a tratar de responderlas. También, si hay alguna información adicional que deseen conocer sobre estos productos o algo que no recuerden, más adelante les vamos a compartir la grabación de esta presentación y también la presentación como tal. Aquí ustedes la van a ver en inglés, pero la idea es que cuando la compartamos esté completamente en español y tengan la guía de la grabación para saber de qué va cada cosa y de qué se trata. Comenzamos, entonces, un poquito con la parte de los conectores y los jumpers CSI. Y vamos a hablar un poquito hacia atrás de dónde viene esto, ¿no? ¿Cuál es el background o los antecedentes técnicos de esta solución? Entonces, lo que estamos viendo principalmente hoy en día en los centros de datos es un incremento en las conexiones, lo que nos... o lo que hace que en estos espacios el ancho de banda sea mayor, también las velocidades. Estamos viendo que los... el número de centros de datos crece dentro de los centros de datos que ya existen, el espacio blanco, que es donde están instalados los gabinetes, también está creciendo. Muchos de los centros de datos que están ya instalados están sufriendo actualizaciones. Entonces, eso hace que debamos utilizar de una mejor forma el espacio que tenemos dentro de estos centros de datos. Aplicaciones principalmente como el video, el streaming, estas aplicaciones como Zoom, Teams, Skype, todas estas que nos permiten hacer... las... Perdón. Si estaba compartiendo, me salió aquí un aviso, Moni. Disculpa. Ahora sí se ve, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Una disculpa. Entonces, lo que les decía es que aplicaciones como el video, ¿no? Como Teams, como Zoom, como Skype, como Google, Meet, todas estas hacen que la conexión, las conexiones se incrementen y asimismo al ancho de banda que utilizan. Entonces, el crecimiento de conexiones no es proporcional al crecimiento de los espacios en estos centros de datos. Entonces, yo necesito aprovechar mucho mejor esos espacios. Eso hace que debamos buscar otras opciones como nuevas tecnologías de transmisión, por ejemplo, cómo poder llevar más velocidades, ¿no? Como 200 y 400 gigas en los mismos espacios, ¿no? Hay nuevas formas de transmitir la información. usualmente en fibra óptica las transmisiones son duplex, que quiere decir que yo tengo dos hilos, uno para transmitir y otro para recibir. Hoy estamos viendo el uso de conexiones en paralelo, ¿qué quiere decir eso? Que el mismo hilo de fibra yo pudiera recibir y transmitir y lo puedo hacer con tecnologías que se llaman de diferentes multiplexación por longitud de onda. ¿Eso qué quiere decir? Que es como si yo, si ustedes lo piensan, en una fibra óptica se transmite luz. Piensen que es como si yo transmitiera luces de diferentes colores y en cada extremo de la fibra óptica voy a tener receptores y transmisores que solamente van a identificar esos colores, pero utilizan el mismo medio de transmisión. Entonces, eso hace que se aproveche mucho mejor todas las características que tiene la fibra óptica, ¿no? En el lado derecho, pues, ustedes lo que van a ver es algunas tablas con alguna información importante, por ejemplo, los puertos de servidores entre 2012 y 2015 principalmente eran de 10 gigas. Después de eso, entre 2016 y 2018 que estamos viendo es que ya aumentaron a 25 gigas. Estamos viendo también la densidad de los servidores. Teníamos, en su momento, un servidor equivalía a una unidad de rack, perdón, hoy tenemos posibilidad de virtualizar, hacer virtualizaciones, eso quiere decir que no necesito un servidor para cada cosa, sino que yo puedo tener recursos de un servidor para cada aplicación, eso hace que yo pueda acomodar más aplicaciones por servidor. Las velocidades entre los switches y entre los servidores anteriormente eran de 40 gigas, hoy estamos hablando de 100 gigas, y la forma de transmitir era a través de diferentes longitudes de onda y hoy en día o hasta hace unos años veíamos todo el tema de la multiplexación de longitud de onda que les decía, que les hablaba hace un rato. Si se dan cuenta en esta gráfica acá, lo que tenemos es cómo ha ido aumentando o cómo ha ido cambiando más bien todo lo que tiene que ver con los transcibers. Los transcibers son las unidades, ese dispositivo que yo conecto en el servidor o en el switch para poder hacer la conexión física de los cables. Estos transcibers pueden ser de cobre, pueden ser de fibra óptica y en este caso particularmente estamos viendo esos de fibra óptica cómo han ido aumentando, cómo se ha ido comportando desde el 2016 el amarillo que es el de 100 gigas, pero ya vemos que a partir de 2019 empiezan a tener relevancia los de 400 gigas y los de 200 gigas. Casi que hasta hoy en día pudiéramos decir que un tercio de las conexiones es de 400 gigas. Entonces, esto es simplemente para que ustedes se den una idea de cómo ha crecido el tema de la información, de la necesidad de transmitir la información en los centros de datos y cómo va cambiando también la tecnología. ¿Qué es el conector CS? Entonces, es un conector duplex que es más pequeño que el LC. Aquí a la derecha, en esta imagen de aquí, podemos ver un conector LC duplex. El LC duplex es el conector digamos más utilizado hoy en día y podemos ver sus dimensiones. De ancho tiene 12.3 milímetros, de alto tiene 10.7 milímetros. Si lo pongo en una comparación con el conector CS, pues vamos a ver que el conector CS ocupa menos espacio, pero tiene los mismos dos hilos de fibra óptica. Lo que pasa con los conectores de fibra óptica en general es que sí han venido transformándose y prácticamente que la transformación o la característica más evidente de esa transformación es su tamaño, porque lo que se busca es, como ya lo veíamos antes y gracias a esa necesidad de información, de transmitir información, yo necesito aprovechar mejor el espacio. Entonces, si recuerdan, por ejemplo, hace algún tiempo, hace por lo menos, qué sé yo, unos 10 años todavía, se utilizaban muchos conectores ST, que los conectores ST eran más o menos del tamaño de un conector LC, pero solamente tenían un hilo. Entonces, después de esos vinieron los SC, que son los primeros que utilizan el sistema de pestañas, que es tal cual como lo vemos acá, y luego vino el LC y el LC es el que hemos estado utilizando por los últimos años. El CS, si quieren verlo, es como la evolución natural de ese mejor aprovechamiento del espacio en las conexiones. Entonces, son los mismos dos hilos de fibra óptica, sin embargo, ocupa mucho menos espacio y ya vamos a ver cuáles son las ventajas de esto. Aquí ustedes van a ver en esta imagen, por ejemplo, que esta foto no es de un conector de PANDU, ya les voy a contar por qué, pero la idea es que este conector ha sido desarrollado entre varios fabricantes y ahorita les muestro un lugar donde pueden tener más información específicamente. Algunas características, tiene dos ferrules separados por, dos ferrules de 1.25 milímetros separados 3.8 milímetros. ¿Qué son los ferrules? Son estos cilindros que ustedes ven acá blancos, esto es un cilindro, en el centro de ese cilindro va el hilo de fibra óptica, el diámetro de ese cilindro tiene 1.25 milímetros, a eso se refiere, y la separación entre los dos centros es de 3.8 milímetros. Al ser un conector, digamos, en tamaño muy pequeño y con lo que se busca es aprovechar mejor el espacio, pues vamos a tener oportunidad de instalar muchos de estos en, por ejemplo, una unidad de rack. Eso hace que la administración, la conexión y la desconexión a veces no sea tan fácil, por eso tienen esta pestaña que vemos acá, con la cual se hace mucho más fácil instalar, perdón, conectar y desconectar. CS puede doblar la densidad comparado con LC, que hablamos de hasta un, desde empezando por un 40%, pero pudiera llegar a ser, dependiendo de la acomodación y de los tipos de conexiones que usamos, que ya lo vamos a ver, pudiera ser hasta el doble. Están disponibles tanto en multimodo como en monomodo. Cuando hablamos de multimodo, perdón, hablamos de OM3, OM4 y OM5 y de monomodo, pues estamos hablando, recuerden que solamente tenemos OS1 y OS2 y no está dado tanto por el componente como tal de la fibra, sino por la longitud de onda a la cual se transmite. Y obviamente, pues todos estos conectores y todos estos productos están probados y de acuerdo a los estándares de la industria. Aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos. GR326, IS6130, TI-A568. Cada uno de ellos habla de diferentes cosas, por ejemplo, este habla de los requerimientos requerimientos generales para los conectores de fibra óptica monomodo, para conectores y jumpers. Este habla la forma de medir, ¿no? Cómo se mide, por ejemplo, temas de atenuación en estas conexiones. Y el 568, pues es el estándar general para todo lo que tiene que ver con cableado estructurado de la TI-A, ¿no? Entonces, es un producto que tiene varias características y para ir repasando un poco, el tamaño es lo principal, es un producto que por el tamaño, pues puede aumentar la densidad de conexiones, que está probado por varios laboratorios terceros y entidades terceras y que no es un desarrollo de panduido únicamente, sino que es un desarrollo de diferentes fabricantes, como ya lo vamos a ver. En general, yo les decía, el conector como tal no es un desarrollo de panduido. Lo que vamos a ver aquí o en esta lámina particularmente es la solución de panduido, que no necesariamente tiene que ver con la solución de otros fabricantes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos patch cores o jumpers, CSS. Esos CSS pueden ser con conexión CSS en ambos extremos o puede ser CSS-ALC, también en muchos casos. Puede ser y particularmente en nuestro caso son o monomodo o multimodo y son OM4. También en las forros exteriores de los cables, en el caso de los jumpers, puede ser low smoke o puede ser plenum, que son las, digamos, clasificaciones de flamabilidad que más se usan o más comunes que vamos a encontrar en centros de datos. Los cassettes, estos cassettes son como, piensen que por un lado el cassette recibe un tipo de conexión, por ejemplo, en este caso son MPOs y por el frente pues vamos a tener las conexiones a los jumpers CSS. Estas son algunas de las tipos que vamos a tener. Un conector MPO de 24 a 8 CSS, como lo vemos acá, al final son 16 fibras, ¿qué quiere decir esto? Que hay unas fibras que no se van a utilizar o puede ser 2 MPO de 8 a 8 CSS que son 16 fibras, en ese caso sí se utilizan todas. Si utilizamos esta configuración yo voy a poder tener hasta 192 fibras por unidad de rack. Ahora, hay unos cassettes más grandes que son los de tamaño doble en los cuales yo puedo conectar por la parte posterior hasta 3 cables MPO de 12, esos son 36 hilos y por el frente pues voy a tener 18 conectores duplex, lo cual son los mismos 36 hilos. Si yo utilizo una charola o la charola de HD Flex que es la charola que utilizaríamos para instalar estos cassettes, yo podría lograr hasta 216 fibras por unidad de rack. Entonces, si se dan cuenta que hay un aumento considerable en la densidad de más del 20% simplemente por utilizar esto. Ese es como el overview de la solución como tal. yo les hablaba hace un rato que esto no es una solución desarrollada únicamente por Panduit. Hay un consorcio que se llama el consorcio CS. Esta es la página y en esta página pues ustedes van a poder ver quiénes son los participantes, ¿no? Aquí hay algunos de ellos. De hecho, muchas de las imágenes e información de la presentación que les estoy mostrando viene de esta página. Aquí sale el video, algunas de las otras soluciones, algunas ventajas, este documento lo pueden descargar sin ningún costo y realmente es bien interesante para que ustedes puedan ver cuál es la aplicación que esperamos tener para estos conectores, ¿no? Entonces, déjenme aprovechando que estoy acá, les voy a mostrar un video. Para quienes no saben, en YouTube nosotros tenemos un canal, ustedes pueden aquí Panduit en el buscador y les sale este canal y ahí van a encontrar todos los videos que Panduit hace al momento de lanzar algún producto. Vamos a ver rápidamente el video que corresponde a la familia de conectores. Panduit is pleased to introduce our new line of products based on the CS connector. These include CS fiber patch cords and CS cassettes that complement our HD Flex enclosure solution. The CS fiber patch cord, available in single mode and multi-mode, has a very low profile with a unitary cable and push-pull tab that facilitates easy moves, adds, and changes in ultra-high density installations. CS cassettes also available in single mode and multi-mode provide 4-to-1 or 8-to-1 breakout options for 100G, 200G, and 400G applications. The 4-to-1 breakout cassette has two MPO-12 connectors on the back and eight CS connectors on the front. This provides two distinct breakout channels for SR-4 applications. The 8-to-1 breakout cassette has one MPO-24 connector on the back and eight CS connectors on the front. For 400G SR-8 applications using an MPO-24 connector. Both of these cassettes provide install densities of 192 fibers per rack unit. The third cassette in our wide configuration has three MPO-12 connectors on the back and 18 CS connectors on the front. This cassette is universally wired and is used on both ends of a cassette-trunk-cassette link. This cassette increases the density of HD-Flex from 144 fibers using LC connectors to 216 fibers using CS connectors. These exciting new products will reduce the connectivity footprint for hyperscale, multi-tenant data centers and large data centers. For more information on the CS connector and other Panduit products, visit Panduit.com. Muy bien. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, este es el tema del consorcio y como les decía, esa es la razón por la cual anteriormente en la presentación ustedes vean la foto de un conector que no era de Panduit es porque es un desarrollo conjunto con otros fabricantes líderes de la industria. ¿Cuál es la propuesta de valor de nuestras soluciones? ¿El precio por puerto? O sea, al final, digamos que si ustedes consideran el precio de los componentes puede ser un poco más alto que el del DLC, pero dado que esta solución ofrece más puertos al dividir el precio total entre la cantidad de puertos es exactamente el mismo. O sea, ahí es, así es como pueden hacer este ejercicio y es la forma como también se lo podemos mostrar a nuestros clientes. Entonces, tenemos diferentes productos de alta densidad, por ejemplo, estamos hablando de, dependiendo de la aplicación, puede ser 40 o 100 gigas o 400 gigas. Lo que hablábamos de los cassettes o les contaba de los cassettes, podemos tener cassettes de 16 o de 36 fibras ópticas que en cada uno incrementa con relación a la conectividad del LC. Ya veíamos esto, ya veíamos en el video que la conectividad en el LC normalmente es de 144 con hilos. Solamente utilizar los cassettes de 16 fibras está aumentando más del 30% de 144 a 192. Es una de las mayores densidades en el mercado. Aquí sí, esto es un diferencial con lo que ustedes pueden encontrar. A pesar de que el producto ha sido diseñado con otros fabricantes, todas las soluciones no son iguales. Digamos, las charolas de HD Flex, los cassettes y todo eso es propio de cada fabricante. Lo que tienen en común es el conector como tal y ya la forma como lo administren o lo repartan dentro del espacio viene de cada fabricante. Por eso hablamos aquí que es una de las densidades más altas del mercado. Obviamente, al tener una densidad alta, lo que va a reducir es el espacio que se ocupa en cada rack y si yo puedo ahorrar espacio en rack, al final puedo ahorrar espacio en gabinetes, por ejemplo, y eso significa que el cliente va a tener un ahorro en el espacio del centro de datos y esto no es un tema menor porque, por ejemplo, si estamos hablando de centros de datos de colocation, los multi-tenant, que se dedican a rentar espacios o a rentar servicios de data center, para ellos lo más valioso es justamente eso, el espacio. Entonces, le estamos diciendo a él que en el mismo espacio pueda acomodar, por ejemplo, más clientes si utilizar este tipo de solución. Los cassettes son cableados de forma universal que quiere decir que aquí la correspondencia por la parte posterior es uno a uno. este cassette que es, por la parte posterior entra un conector MPO internamente tiene una distribución de cables de hilos de fibra óptica que están directamente terminados en estos adaptadores y esa distribución es a lo que se refiere con que es universal. Quiere decir que es universal que no viene cambiados o intercambiados las posiciones de los hilos como normalmente lo pudiéramos encontrar en otras soluciones o en otros cassettes. la pestaña push-pull que es con la que me permite ahora sí es esta que está acá si se dan cuenta ahí ya cambia un poquito el tema esa pestaña es facilita o está diseñada para facilitar los movimientos adiciones o cambios porque si piensan si fuera por ejemplo con un conector lc normal a veces es difícil para las personas que trabajan en los centros de datos tienen que hacer estos cambios a veces es difícil es conectar y desconectar físicamente los jumpers de los ya sea de los equipos o de las charolas entonces esta pestaña está diseñada para facilitar esos movimientos esto es solamente la forma o la configuración de los números de parte tiene tenemos 15 digamos dígitos o elementos dentro del número de parte cada uno corresponde a un elemento diferente entonces por ejemplo en el número 2 vamos a poder elegir si es multimodo o monomodo en el número 5 vamos a elegir si es ls zh o plenum en el número 6 y en el número bueno en el 8 no porque siempre de un lado va a ser conector cs en el 6 vamos a elegir si es lc o cs y podemos elegir también en el número 10 por ejemplo el tipo de pérdida la pérdida es estándar en algunos casos pero hay aplicaciones que requieren que tenga menor pérdida que quiere decir eso que la fibra es de mayor calidad y la conexión entre los conectores entonces también se puede elegir eso y obviamente pues la longitud entonces yo puedo utilizar longitudes entre 1 y 50 ya sea para metros o pies en su equivalente no son 1 y 50 pies y metros el equivalente en pies pudiera ser un poquito mayor al de metros entonces esa es la forma de configurarlos ya estos son los números de parte de los cassettes que ya están establecidos número de parte tipo la conectividad posterior la conectividad frontal el número de fibras y el número de fibras por puerto utilizando el este enclosure que es el flex 06 como les decía hace parte de la solución HD Flex y así para cada uno de los puertos que tenemos que teníamos anteriormente listo acá hay algo más importante que ver no hay otra 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 información como siempre que ustedes pueden tener de soporte que son las hojas de especificaciones de los de los jumpers y las hojas de especificaciones de los cassettes esto muchas veces lo piden en los proyectos para para demostrar una qué es lo que se está ofreciendo y bueno hay una un landing page también completo en bandwidth déjenme se los muestro aquí rápidamente es un landing page de que es este donde van a encontrar pues mucha de la información que les acabo de demostrar incluido el el video que acabamos de ver entonces es un es un recurso que también podemos tener para mayor información si fuera el caso si fuera lo que necesitamos bien entonces esto es desde el punto de vista de lo pasivo que es lo que nosotros como fabricantes hacemos ustedes se preguntarán bueno pero ya hay equipos que puedan soportar estas conexiones y la respuesta es sí como les decía el tema aquí es el transciber este dispositivo es el que ustedes conectan en el servidor o en el switch el transciber como les decía antes puede ser de cobre de fibra este es un transciber lc normalmente es un transciber duplex y miren la diferencia con el cs en el cs yo voy a poder conectar son exactamente del mismo tamaño pero aquí solamente conecto dos hilos y aquí voy a poder conectar hasta cuatro hilos o dos conectores cs duplex entonces eso hace que yo pueda aprovechar mucho o sea voy a tener más fibras ópticas o más conexiones de fibras ópticas entrando en el mismo lugar y eso hace que las velocidades de transmisión pues también o esa es la forma más bien como yo garantizo que las velocidades de transmisión sean mayores aquí hay algunos ejemplos de los transcibers aquí hay algunos de cisco que ya aquí está el enlace ustedes lo pueden ver o si sí recuerdan uno de los fabricantes del consorcio es optolink y ellos también tienen su propio transciber que podemos ofrecer dentro de esta solución entonces esto complementa no solamente la parte pasiva que es lo que como les decía Pando y Dase sino la parte activa porque obviamente yo necesito no es suficiente solamente que yo como fabricante de equipos pasivos ofrezca la solución si no debo tener a dónde conectarla y bueno ya existe dentro del mercado esas soluciones ¿dónde se van a encontrar ustedes este tipo de proyectos o cuándo se los van a pedir? probablemente hoy en día no es lo común o sea hoy en día ustedes reciben un jumper unas solicitudes de jumpers lc es lo normal hoy en día no van a empezar a recibir todavía css porque es una aplicación muy específica recuerden que todos los mayores desarrollos tecnológicos se hacen primero en el centro de datos y luego a medida que va aumentando la necesidad de información pues esos desarrollos van bajando hacia llegar hasta el usuario hoy en día estamos en el punto en el que el conector lc es lo más común y eso todo el mundo lo pide este todavía no este hasta ahora se está empezando a trabajar por algunos fabricantes lo van a encontrar los van a solicitar por ejemplo de parte de clientes muy específicamente como centros de datos o proyectos que está trabajando el área de ventas de pan con algunos de nuestros canales esa es la forma con la que ustedes lo van a recibir hoy en día pero es importante que lo conozcan porque es lo que viene en tipos de conexiones de fibra óptica eso con relación a los conectores CS vamos ahora a la segunda parte de la presentación que es lo que tiene que ver un poco con la parte de los gabinetes y esta actualización que les hablaba de la línea de gabinetes primero vamos a hablar de una nueva plataforma de gabinetes que fue lanzada el año pasado a finales y que es importante también que tengan en consideración o que tengan en cuenta este cambio porque hay algunos gabinetes que van a desaparecer para ser reemplazados por esta línea de gabinetes que se llama FlexFusion entonces FlexFusion está basado en varias características en la facilidad de uso en la robustez es decir la capacidad de la forma como está construido y la capacidad de carga seguridad podemos elegir diferentes tipos de seguridad para estos gabinetes la administración de cableado como veíamos anteriormente cada vez estamos recibiendo más y más hilos y conexiones de fibra óptica y está bien tener soluciones que puedan soportar esas conexiones pero el tema de la administración se vuelve muy complejo cuando yo tengo muchísimas conexiones entrando a un gabinete entonces yo necesito que el gabinete me ofrezca esa capacidad de organización y eso es una de las características de estos gabinetes yo pudiera también con estos gabinetes agregarle inteligencia lo que se traduce en poderle poner una PDU inteligente por ejemplo con sensores poderle poner las UPS que les hablaba al principio de la presentación tiene flexibilidad porque puede ser usado para servidores o red tiene también una ventaja para el tema de la ventilación de los equipos que están adentro si se dan cuenta aquí hablamos de una perforación del 80% y eso es muy importante porque y es un cambio digamos uno de los cambios más evidentes con relación a la línea net access donde esa perforación no sobrepasaba al 70% entonces esto es importante justamente para la refrigeración de los equipos y la escalabilidad pues es algo que en conjunto con otras soluciones como la contención de pasillos y otras se puede puedo yo garantizar un crecimiento y puedo saber que va hacia futuro pues no necesito comprar 100 gabinetes el día de hoy sino que puedo crecer a medida que me lo va solicitando mi negocio entonces esas son algunas de las características de estos gabinetes FlexFusion algunas como ya les hablaba el 80% de la perforación la carga estática está alrededor de 1600 kilogramos eso es una tonelada y media o sea cuando el equipo está el gabinete es lo máximo que puede soportar es muy fácil de instalar tiene algunos accesorios a los que no se requiere ningún tipo de herramienta como los dedos y administradores de cable los rieles son ajustables para medir las diferentes profundidades de los equipos cuenta con brackets para PDUs puedo instalarle todo lo que tiene que ver con ductos internos para ciertos equipos que lo requieren y sellos también de la salida de cables en el tema de tierras que es una característica que siempre han tenido nuestros gabinetes está completamente digamos la estructura eléctricamente es única eso quiere decir que con solamente unir un punto del gabinete al sistema de tierras el sistema de unión y puesta a tierras pues ya vamos a tener todo el gabinete completamente aterrizado entonces aquí puede encontrar algunas fotos una de las cosas interesantes también es el color blanco y negro como ya hablábamos el diseño de las puertas cambia un poco por el tema de la perforación estas son una de las opciones que tenemos en la parte de arriba para la salida del cable vamos a ver que aquí hay algunas otras características y formas de salir el cable los paneles laterales no es un solo panel lateral sino es un panel que es digamos en dos piezas y en la parte de arriba podemos tener lo que es como tipo cepillo para salir el cable o pudiera ser a través de los cool boots que es esto que estamos viendo acá y obviamente pues el tema de la pintura es una terminación en poliéster que hace que bueno sea muy estético durable y también fácil de limpiar en el caso que sea esta es también los números de parte como se configuran estos gabinetes pues así mismo como lo veíamos en los CS cada número cada posición significa una cosa en este caso todos van a comenzar por XG vamos a tener de 600 700 800 de ancho entre 42 y 51 unidades de rack de altura profundidades de 1 metro y de 1.20 y algunas opciones de paneles colores y también vamos a ver también las diferentes opciones que tenemos de hecho hay una herramienta en la página web de Panduit vamos a mirarla acá ustedes están aquí en la página web de Panduit entramos aquí a soporte tools and calculators y aquí nos vamos a part configurator a CPQ CPQ se llama ese CPQ lo que nos va a dar la opción es de configurar varias cosas ¿por qué? ¿por qué van a encontrar ustedes esto cada vez más y más? porque las necesidades de los clientes no son exactamente las mismas entonces un poco lo que Panduit está haciendo es tratar de darle más opciones a los clientes de que puedan configurar ciertas soluciones y ciertos productos más a la medida de sus necesidades acá lo podemos ver con la parte justamente de los FlexFusion donde lo que voy a encontrar es un formulario ¿no? este formulario me va a pedir el ancho la altura la profundidad ¿no? y a medida que yo voy modificando estos valores me va dando aquí un número de parte entonces este es el número de parte para la configuración como está pero si yo por ejemplo le cambio aquí la profundidad por ejemplo lo que voy a ver es que también cambio aquí el número de parte entonces antes era de un metro ahora es de 1.20 entonces esta herramienta es bien útil por si acaso ustedes no tienen a la mano la hoja de especificaciones o no saben cómo cómo generar el número de parte para una cotización esta herramienta es bien útil para que la puedan utilizar qué más les iba a contar acá bueno aquí hay otras opciones si ustedes quieren ponerle una PDU por ejemplo entonces aquí les va a dar bueno PDU Selection aquí está le ponen lo que se necesita acá porque ahí hay el tema de las PDUs no está ahorita dentro del y hay que configurarle aquí algunas cosas antes de poder seleccionar eso entonces como les decía puede ser con PDUs puede ser con sensores puede tener varias opciones de configuración este gabinete y aquí lo que les va a dar es el número de partes específicamente vale voy a mostrarles también aquí en el mismo canal de Panduit de YouTube está este video que es el video de los gabinetes FlexFusion vamos a verlo de los mapas de la pendeja Panduit new FlexFusion Cabinete es vendas what cabinets que pueden hacer en el data center FlexFusion allows end users configurar la cabinet to their neces immediately mientras el cabinet modulidad de la expansión The FlexFusion Cabinet comes in 24 standard sizes that can be equipped with a variety of options to meet your specific requirements. What makes the FlexFusion Cabinet so revolutionary? Let's take a closer look. For starters, the FlexFusion Cabinet door is 80% perforated for better airflow throughout the cabinet to accommodate high heat and high density equipment. Also, the door can open to 170 degrees, minimizing obstruction and allowing for more room in data center aisles. The Cabinet Door Handle offers several security options. Along with a mechanical key lock or three-digit combination lock, the door can be outfitted with the SmartZone G5 Intelligent Security Handle. This handle combines a card reader that can read low or high frequency cards, onboard remote access to the PDU web interface, and a humidity sensor feature. A keypad option allows access through a PIN code. In addition to the G5 Intelligent Security Handle, a pre-configured cabinet solution is available. With a G5 PDU, temperature sensors, and alarms for doors and side panels, all factory installed for a turnkey solution that saves you time and reduces capital expenditures. FlexFusion Design has unique easy-to-use features. Easy-to-adjust e-rails, tool-less cable management fingers, and a tool-less vertical cable management panel provide enhanced cable management and drastically reduce installation time. The cabinet's top cap includes a choice of versatile brush seals or enhanced-sealing cool-boot grommets that provide a 10% increase in energy savings. The lift-up rear lid makes PDU installation 30% faster and allows users to pull a PDU cable's large plug out of the cabinet before securely sealing the smaller cable. FlexFusion has a robust load rating of 3,500 pounds. That's 15% higher than most competitors. The cabinet has a rolling load rating of 2,500 pounds for reliable handling within your data center. And finally, the FlexFusion cabinet's Easy-Lift side panels with convenient lifting handles simplify access to the cabinet. For more information about the FlexFusion cabinet, click the link in the description below. And don't forget to check out Panduit.com. Bien, aquí un tema para aclarar. Veíamos antes en la presentación el tema de las cargas y si se dieron cuenta en el video habla de dos cargas diferentes. Una es la carga estática y otra es la carga cuando el gabinete tiene ruedas. Entonces la carga estática es la que yo les hablé, que es la de casi tonelada y media. Cuando ustedes le ponen ruedas al gabinete, que es una opción, esa carga disminuye. Sin embargo, pues sigue siendo una carga todavía importante, ¿no? Entonces, bien, estas son las características. Y para terminar esta parte de los cabinetes FlexFusion, bueno, aquí ya están los números de parte estándar. Los XG64212BS0001 corresponde al gabinete de 60 centímetros, 42 unidades de rack, una profundidad de un metro con los dos paneles y en color negro. Entonces, aquí esto ya está, pero digamos que tienen ustedes varias opciones, como ya hemos visto. Tenemos la opción de armarlo por nuestra cuenta, de utilizar la herramienta que está en la página web o ya utilizar los que ya vienen, ¿no? Hace relativamente poco lanzamos un, el nuevo catálogo de Pandit. En el catálogo de Pandit ustedes ya encuentran estos números de parte ahí incluidos, ¿no? Bien, estas son algunas de las fotos que tenemos o imágenes de los gabinetes. Estos gabinetes aquí donde ustedes los ven están instalados en el Innovation Center que tiene Pandit en, en, muy cerca a Chicago, en Estados Unidos. Y también los vamos a tener en el GSEC en próximo marzo, ¿no? Será un momento también para invitarlos a que se registren y que nos puedan acompañar. Y los que van a estar ahí tengan la oportunidad de ver estos, estos productos. Muchas de las cosas que, que de las cuales van a ver o van a oír hablar este, este año, pues van a verlas ustedes como primicia en este evento. Ok, esa es la parte de los, de los Flex Fusion. Bueno, antes de pasar a, 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 con la parte final de la presentación, hablar de Netverse. Entonces, voy a, voy a, voy a, quiero contarles qué va a pasar con los gabinetes Net Access. Todos los gabinetes Net Access, es decir, los que comienzan por N o los que comienzan por S, van a ser reemplazados por los gabinetes Flex Fusion. Entonces, lo que ustedes van a ver es que poco a poco, muchos de esos gabinetes que son el N, el S8, el N66, el N60, perdón, el N62, N65 o el N82, van a ir desapareciendo y Flex Fusion se va a ir convirtiendo en la plataforma de gabinetes de Pandora. Por el otro lado, pues vamos a seguir teniendo los gabinetes Netverse. ¿Cuál es la diferencia entre Net, entre Flex Fusion y Netverse? Y siempre, pues yo creo que la mejor forma de explicarlo es, ustedes saben que por ejemplo en Cableado tenemos NetKey y Panet, ¿no? NetKey, y si volvemos a la analogía y comparamos con una marca de carros, pues en una marca de carros tenemos diferentes modelos de carros. Tenemos el modelo más sencillo que anda, ¿no? Pero no tiene, digamos, muchos lujos, no tiene aire acondicionado, no tiene vidrios eléctricos, la transmisión es manual, ¿no? Pero es un carro que para ciertas personas cumple con sus necesidades. Y luego están los carros con más posibilidades de configuración, con más posibilidades de agregarle cosas, ¿no? Vidrios eléctricos, asientos de MPL, todo ese tipo de cosas, y eso vendría a ser como Panet, ¿no? Entonces, NetKey es el modelo básico y Panet es el modelo de lujo, si lo quieren ver. En la parte de gabinetes va a ser exactamente lo mismo. Netverse es el modelo básico, hay unos pocos números de parte, hay muchas, hay pocas posibilidades de configuración. Y FlexFusion va a ser el modelo de lujo, ¿no? Donde podemos hacerle, agregarle, quitarle cosas, donde podemos hacer incluso, por ejemplo, el tema de las alturas. En NetBear solo se manejan dos alturas, aquí se manejan hasta cuatro alturas. Y hay muchas otras características ya de accesorios y de cosas que se pueden poner. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre uno y otro. Y como les decía, e importante recordarlo para futuro, FlexFusion poco a poco va a ir tomando el lugar de NetAccess. Para, al final, solamente tener FlexFusion y, perdón, y Netverse. Y justamente hablando de Netverse, pues el año pasado hubo una actualización que quería compartir con ustedes específicamente para que ustedes sepan qué fue lo que cambió. Básicamente, en Netverse lo que cambió fue la puerta. La puerta de los gabinetes originales de Netverse no daba la posibilidad de instalarle, por ejemplo, chapas de otros fabricantes. ¿No? O chapas electrónicas incluso de Panduit. ¿Por qué? Porque el mecanismo era un mecanismo muy único a ese gabinete. Entonces, lo que se hizo fue mejorar ese diseño de la puerta y algún par de cosas más. Y ahora nos permite, por ejemplo, poner un tamaño más estándar de la chapa y poderle agregar otro tipo de chapas, ya sea de Panduit o algún otro fabricante. Es decir, es un poco más estándar. ¿Qué pasa si yo tengo un gabinete de estos y lo quiero actualizar? Pues se puede hacer. Lo único que tengo que hacer es cambiar el mecanismo. Hay kits, ¿no? Estos son los kits de esos mecanismos con los cuales yo puedo actualizar el Netverse de uno viejo a uno nuevo. Y algunos de los cambios también, por ejemplo, es en el color, ¿no? Es un tono un poco diferente. Sin embargo, sigue siendo blanco o pues lo seguimos nosotros trabajando como blanco y no hay ningún cambio en el color negro. El mismo patrón de perforación de la puerta. Las entradas se revisaron y se mejoraron también para el cable en la parte de arriba. Y hay algunas potencial o cambios, opciones de cambio para cambiar esta forma de el acceso a los cables. Aquí están los nuevos números de parte o más bien cómo cambia esto. Estos son los números de parte anteriores y estos son los nuevos números de parte. En realidad, lo único que cambió fue que después de la A se le agrega esta E. Es una E de enhanced, es decir, mejorado y ya con eso pues vamos a tener los nuevos números de parte. Pues como se dan cuenta, aquí los números de parte son limitados, cosa que no pasa con FlexFusion que hasta tenemos una herramienta para generar números de parte, ¿no? Esto es los números de parte de las puertas porque si hablábamos ahorita de que yo puedo cambiar el mecanismo, pero si para mí es más fácil cambiar la puerta que el mecanismo, pues aquí también puedo ordenar yo tanto las puertas delanteras como las puertas traseras. Bien, y con eso cierro mi presentación de hoy. Aquí, pues, Moni, te doy paso. No sé si hay alguna pregunta o comentario de la gente que nos está acompañando. Sí, muchísimas gracias por compartir todo esto acá en este evento online. Y aquí hay algunas preguntas. Raúl nos pregunta, ¿ya hay fabricantes de equipos activos que estén adoptando conectores CS para los puertos de sus equipos o módulos SFP? Sí, pues digo, creo que no sé en qué momento se hizo la pregunta, pero cuando estábamos finalizando la presentación de los CS, hablamos de los módulos que ya existen de diferentes fabricantes. Entonces, digamos, como les decía en su momento, no solamente es que desde la parte de cableado exista la solución, sino esto debe ir acompañado también de la parte de equipos activos. Y estos transceivers o módulos ya existen como les mostré. Perfecto, tenemos otro aquí. ¿Cambia todo el cassette o solamente las entradas del conector CS? ¿Cambia todo el cassette? Digamos, la forma del cassette sigue siendo la misma si la comparamos con un LC. Todo lo que vimos está enfocado en HD Flex, que es la solución de alta densidad de Panduit. En HD Flex teníamos conectores LC, teníamos conectores MPO, pero el perfil y el tamaño es lo mismo. Lo único que cambia son los conectores del frente y la cantidad de cables que puedo yo tener por detrás. Pero la forma sigue siendo la misma. Internamente hay un cableado que también va a cambiar justamente por las capacidades y por la cantidad de salidas que tenemos. Entonces, digamos que en la forma como tal exterior del cassette se va a ver muy similar, pero internamente sí el cableado es diferente. Perfecto. Aquí hay otra. En cuanto a los gabinetes, ¿vienen con el hueco de la chapa, verdad? ¿O viene una muy sencilla? Pregunta Cárdenas. La chapa es una de las cosas que se puede configurar, pero no hay ninguna que venga sin chapa. Todas tienen chapa. Y la chapa más normal o más sencilla es la que se abre y cierra con llave. Así vienen todos los gabinetes de Panduit. Sin embargo, hoy hay otras opciones, como veíamos en el video, de poner chapas inteligentes, que se puedan abrir a través de tarjetas de proximidad o con un tablero numérico, ¿no? Y para poner claves. Entonces, hay muchísimas opciones, pero cuando yo no le pongo, no le especifico nada, viene con la chapa sencilla, que es la de llave. Perfecto. Aquí hay otra. ¿Habrá entrenamientos más específicos de las soluciones de fibra CS y FlexFusion? Yo creo que sí. Más bien tendríamos que ver a qué se refiere con los entrenamientos más específicos. Si algo un poco más con hands-on, es decir, que podamos ver los productos y ese tipo de cosas. Es algo que podríamos arreglar sin problema, pero si quieres, no sé, si tomas el dato de quien hizo la pregunta para hablar y poder entender un poquito mejor cuáles serían los requerimientos de entrenamiento que tiene. Perfecto. Me parece que esos entrenamientos iban a suceder con Peel Learning, pero les vamos a estar informando más adelante. Entonces, voy a tomar el dato y claro que se los vamos a hacer. Ok. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo el día de hoy. Recuerden si hay más, aquí les voy a volver a poner mis datos, si hay alguna otra requerimiento, perdón, que tengan. Incluso la presentación la podemos compartir, lo que vamos a tratar de hacer, lo que voy a tratar de hacer es traducirla para que esté en español, ustedes tengan esa información en español y sea mucho más fácil de consultar la información o también de compartirlas, si es el caso que alguien se las pide. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a todos por su asistencia y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Pues bueno, muchísimas gracias a nombre de Panduit, les agradecemos mucho su asistencia y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!